Patinadores del mundo y fanáticos del patinaje. Tenemos que hablar de los nacionales rusos. Patinadores del mundo, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español. Have a nice day, yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí. Otro video más con ustedes. El día de hoy quiero hacer un paréntesis, una platiquita relajada, tranquila, suave, para que abordemos un tema importante. Ya sabemos que las AAA, o sea, Shcherbakova, Kostornaya y Trusova, arrasaron las nacionales rusas. Mucha de la atención mediática se ha ido hacia ese lado, pero yo quisiera platicar con ustedes sobre un tema que me parece importante y que vi, sobre todo en redes sociales donde estuve compartiendo noticias, que hay muchísima confusión al respecto. El tema de los patines a nivel élite en el patinaje. Antes de continuar y abordar este tema tan importante, me gustaría que por favor te suscribas y le des click a la campanita para que el YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Bueno, vamos a hablar del tema que yo vi más dudas, más comentarios. Vamos a decir desinformados. Yo sé que muchos no eran como en mala onda ni en mal plan, pero me parece que es una duda importante y que podemos abordar al respecto. Resulta ser, para los que no saben, que en un entrenamiento previo a los nacionales, a Enkenyamed Viedeva o Xenia, como le decimos de cariño por aquí, porque sí, es una de mis patinadoras favoritas de todos los tiempos. También Elizabeth Atuktamysheva y muchas más. La verdad es que tengo muchas, muchas favoritas. Si un día quieren que hablemos de eso, lo platicamos. También me gusta Cotermaya, ¿eh? No crean que me quedo así... Aferrada al pasado. ¡Oh, Julia! ¿Dónde estás, Julia? No, no soy de esas personas que se aferran al pasado. Entiendo que el patinaje es un deporte, pues, donde las carreras de los patinadores pueden ser fugaces, aunque ya el caso de Alina Zaguitova es... Es el colmo, la verdad. Una y medio de carrera. Y no me digan que va a regresar. No, va a regresar. Va a ser como Julia, como Adelina Zaguitova, todas decían que iban a regresar. ¿Por qué? Porque no les conviene decir que ya le van a retirar, porque la federación rusa les da menos dinero. Tan simple y llano como eso, además de que Alina Zaguitova sigue teniendo Eteritut Beritze de manager y entonces no puede hacer las cosas como a ella le gustaría y no las va a hacer. Como ya dimos con todo lo que pasó precisamente con Neuquenia y los medios rusos y todas las controversias, la verdad Eterit no es una enemiga que te quiere desembolsar así de fácil. Entonces, no lo voy a admitir, pero yo les puedo asegurar aquí y en este momento que Alina Zaguitova no va a regresar. Siguiendo con lo de Xenia, los nacionales rusos, en uno de los entrenamientos, la verdad es que aquí ya tienes que decir es bad luck Xenia. Bad luck Xenia, pobrecita, se le rompió una bota. ¿Cómo se cayó? ¿Quién sabe? ¿Qué le pasó a la bota? ¿Quién sabe? Porque tenían apenas un mes, un mes con esas botas nuevas. Pero recuerden que, o sea, al final de cuentas, las botas de patinaje reciben muchos impactos, tienen que estar fuertes y gruesas y más a estos niveles, que sean triples y sin igual. La duda que yo vi y los comentarios que salieron a relucir, pues, son comentarios un poco desinformados que dicen, uno, que por qué Xenia no llevaba dos pares de patines. O sea, ¿cómo es posible que un patinador no haya dos pares de patines? Les adelanto una cosa. Las personas que dicen eso nunca han viajado con patines, pero eso es aparte. Y número dos, que cómo era posible que no encontraran unos patines. Vámonos por partes. Los patinadores de élite solo trabajan sobre un par de patines. ¿Por qué? Porque estos tienen un nivel de firmeza muy alto. Es muy difícil adaptarlos a tu pie. Y, pues, te acostumbras a la bota, a la cuchilla, digamos, las amaldas a ti. Se vuelven parte de tu entrenamiento. Cambiar patines no es tan fácil. Alguien me comentaba que se acordaron de la película Ice Princess correctamente. No es cualquier cosa usar unos patines nuevos para una competencia. O sea, eso no se puede hacer. Corres el riesgo de lastimarte. Y, básicamente, no se podría trabajar sobre dos patines porque si estás trabajando, o sea, tendrías que encontrar la manera de trabajar como que los dos, que fueran exactamente iguales y trabajarlos de la misma manera. O sea, ¿cómo decimos? Es que no son como un par de tenis. Esa es la cosa. Que la gente cree que son como unos tenis con unos zapatos. Los patines son una cuestión muy rígida. Que recuerden que protege nuestros tobillos. ¿Por qué? Porque al deslizarse en hielo y hacer filos, el patín no va recargado así como caminaríamos, sino así o así. Lo cual expone los tobillos. Entonces, para que un patinador de élite tuviera dos patines y trabajara sobre dos patines, tendría que trabajar como la misma cantidad de horas y la misma cantidad de elementos exactos. O sea, no habría forma de que fueran exactamente iguales. Les voy a poner un ejemplo súper mundano que a mí a veces me pasa. A veces pasa que nos gastamos más el filo interior que el exterior. El hecho es que los patines, si tuvieran dos pares de patines, no serían exactamente iguales. Y eso puede cambiar, pues te puede destantear, te puede mover todo. O sea, otro ejemplo mundano. Ahora que cambié de patines y llegaron estos desde Italia, todavía no era momento de cambiar patines porque yo iba a una competencia. Pero dije a mi coche, por favor, por favor, por favor, por favor, es que quiero usar las pantallas 5 minutos. O sea, era como el juguete nuevo. Y de verdad, no sucede 5 minutos y después ponerme mis otros patines, pues sí fue así como... ¡Wow! 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 ¿Qué es esto? ¿No? O sea, sí, sí me destanteó. Y es un ejemplo mundano. O sea, yo, yo soy... O sea, yo no puedo hacer gran cosa a diferencia de nuestra querida amiga Jenny también. Entonces, esa es la razón por la que los patinadores no tienen dos pares de patines. O a menos no los tienen en uso, ¿no? O tendría... Podrías tener como unos en reserva o unos guardados, pero los que estés usando esa temporada son los de esa temporada. Por eso normalmente se cambian una vez cada año, una vez cada temporada. A veces hasta más por la cuestión de la fuerza, el impacto, todo eso afecta mucho. O sea, yo no dudaría que un Yusuru Hanio tal vez cambie de patines dos veces al año. O sea, no lo sé. Pero el caso es que, primera, por eso no tendrías dos pares de patines. Segundo, cargar dos pares de patines. O sea, de por sí viajar con patines es una pesadilla. Y se los digo yo que he viajado con mis patines a Mérida, que está a hora y media. O sea, no viaje nada y de todas maneras es pesado porque ocupan mucho espacio en la maleta. Porque todo el tiempo estás así preocupado de que no sea que no vaya a llegar tu maleta y entonces no van a llegar tus patines. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué demonios? O sea, imagínense en un vuelo internacional. Porque recuerden, y si no se acuerdan, les dejo aquí arribita mi video donde explico cómo viajar con patines. Esto no entra al avión. Si no te dejan meter un cortaúñas, o sea, ¿creen que te van a dejar meter esto? Por supuesto que no. Entonces no es como que digas, ah, pues me llevo unos en la maleta y unos en la mano. No, los tendrías que llevar los desarmados y los voy a llevarlos a ensamblar. O sea, en el caso desafortunado de esta situación es que los nacionales rusos fueron en Krasnoyams, Krasnoyars, una ciudad pequeña al norte de Rusia. Creo que estaba al norte, no sé. Pero el caso es que no es una de las capitales de patinaje como Moscú o como San Petersburgo, donde seguramente es mucho más fácil conseguir un par de botas de cualquier tamaño. E incluso, o sea, imagínense, otro ejemplo mundano. Bueno, vamos aterrizando las cosas a nuestro nivel. Cuando yo mandé pedir estos patines, no tenían la cuchilla de esta medida. Es muy normal que, pues, las tiendas no tienen todas las medidas de cuchilla. Muchas veces, de cuchilla o de bota, y muchas veces las van a... Me corté por andar jugando con el filo. Bueno, si lo andas jugando un rato, pues, sí está filoso. Pero así no me corto, miren. No me corto, no me corto, no me corto. A los que tienen todas esas dudas de las cuchillas, ya saben que tengo un video sobre cuchillas. Y si no, se los digo. Por ahí tengo un video sobre cuchillas, entramente. Muchas tiendas no van a tener ni toda la variedad de modelos de botas en todos los tamaños, en todo momento. Ni toda la variedad de tamaños y modelos de cuchillas en todo momento. Hay algunos que van a mandar pedir directamente de la fábrica o de otro distribuidor para que se los lleven dependiendo de la bota o de la cuchilla. Por ejemplo, en mi caso, cuando me mandé pedir estos, tenían las botas, pero las cuchillas las tuvieron que mandar pedir. Se equivocaron y mandaron otras que eran más caras, entonces las tenían que regresar y volverlas a pedir. Se volvieron a equivocar y tuvieron que mandarlas y volverlas a pedir. Y yo así, miren, sudando, pensando en que no iban a llegar a tiempo para que me los trajeran a México. La verdad, sí sudé. Mi amorcito Betito, gracias por traérmelos a mi hijo. Esa es la historia, o sea, imagínense, con unos patines de una persona random que no se dedica al patinaje, que no es patinador de élite, etc. Pasan esas cosas, o sea, pedir patines es tener un mini infarto cada 5 minutos. Pues no hablemos de unos patines del nivel que necesita Xenia, que son EDA Icefly o EDA Piano. Ella los ha acabado de cambiar para la Copa de Rostelcom. Había cambiado sus pianos, solo uno es EDA Icefly. De alguna manera se cae en el entrenamiento oficial y se rompe la bota. O sea, romper esto es más que tan nuevo. O sea, estas son botas M3 de Rispon y la verdad están duras a un nivel que no les puedo explicar. Pero si las pudieran tocar dirían, es que están muy duras. Y son de una rigidez de, pues, creo que son como las que compró Esquenia en Krasnoyark. Buscaron botas de su nivel, no había, y encontraron unas EDA Corus, que son unos que deben de ser más o menos equivalentes a las F3. Y estas botas y esas botas no están hechas para aguantar más allá de dobles. Es geniales y triples. Y simplemente, pues, no se alcanzó a acomodar. Este no es el primer caso donde un patinador se da de baja por problemas con botas, por problemas con patines. Hemos visto casos como el de Polina Edmonds. Karen Chen también ha tenido problemas de botas. Esos son casos recientes, pero, por ejemplo, nos podemos remontar hasta a Tonya Harding, que en las Olimpiadas tuvo problemas con sus agujetas. Ahora, ella los pudo haber prevenido trayendo un par extra de agujetas, aunque no quisiera tener que cambiar agujetas de patines en dos minutos. Esa es otra historia. Pero, o sea, no es ni el primer caso. No quiere decir que no venía preparada, que hizo alguna cosa mal. O sea, es normal que los patinadores trabajen solo con un par de patines, que es totalmente el estándar. A menos de que seas como entrenador y tengas unos patines ahí más cómodos, unos patines... O estés probando para tus alumnos, etc. Pero realmente un patinador de él te tiene un par de patines. Y como ya les expliqué, aquí es por cuestiones del trabajo, del breaking, o sea, de, pues, a moldar los patines, de usarlos, de, pues, estarlos desgastando y que tu pie esté como acostumbrado a cierta cosa. No porque sean pobres o algo así, o sea, porque ya casi, casi los voy a decir uno de que, ¡ay, cómo no tiene otro par de patines! Yo quería hacer este video rápido e informativo para que no anden comentando, pues, pues sí, para que no anden comentando tonterías por ahí, por favor, ¿eh? Se los pido, se los pido enteramente. Si no se puede, hasta ahí está informativa la película de Ice Princess. Ahora lo saben, no se pueden estrenar un par de patines para una competencia, es muy peligroso. Y yo creo que la decisión de Xenia de retirarse para el programa libre fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque, pues, hacer dos saltos y una combinación de saltos para el programa corto, con una bota rota, es peligroso. Y se ve como está luchando por su vida y está asustada de que en algún punto se va a romper, se va a caer, algo le va a pasar. O sea, de verdad que se ponen mucho riesgo los tobillos. Pero ya hablar de siete saltos y algunas combinaciones y demás era demasiado riesgoso. Entonces fue una excelente decisión la que hizo Xenia. No es la primera vez que un patinador se retira. No pasa nada si se salta a los mundiales, o sea, la verdad. Y tampoco creo que sea una persona que vive en la luna. O sea, ya sabe que le falta contenido técnico para poder competir con las niñitas de Teri. O sea, lo sabemos, no creo que ella se esté tardando en la niñera a sí misma. Pero el deporte a veces es suerte. A veces pasa que todos tus contrincantes que tienen mejores elementos técnicos se caen y tú no. Y por eso ganas. O sea, y ahorita le pasó al revés. No tuvo la suerte de que su bota se mantuviera en todas las benditas competencias. Y supongo que da mucho coraje, pero el hecho de que aquí acaba su temporada este año también está muy bien. Que termine de adaptar su técnica, que termine de hacer correcciones, que siga trabajando con Norser. Y de verdad que ella es una luchadora. Y pues nada, o sea, ya veremos cómo les va a las niñas de Teri. Sobre todo a las que hacen cuádruples, porque todavía están muy chiquitas. Y ya veremos, perdón, en el estirón qué es lo que sucede. Estoy muy por las ramas, pero yo solo quería explicarles el detalle de los patines. Para que haya como más entendimiento del deporte. O sea, yo sé que muchos no saben estas cosas, porque pues no es un deporte tan popular en América Latina en general. Y pues yo solo se los quería explicar para que estemos como en la misma sintonía. Y bueno, mis amigos de How's Nice Day, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Estoy seriamente considerando en hacer muchos más videos informativos y noticiosos. Veremos cómo está. A veces no me da la vida. Yo les recomiendo que sigan a How's Nice Day en sus redes sociales. Acuérdense que si quieren salir en el Instagram de How's Nice Day, lo único que tienen que hacer es postear una foto patinando. Con el hashtag, yo soy How's Nice Day MX. Puede ser una foto patinando sobre hielo o patinando sobre ruedas. La verdad, no hay discriminación en cuanto a eso. Quiero ver más participación este 2020. Por ahí les tengo alguna noticia. Pero hasta que no sea 100% oficial, no les quiero contar eso. Pero esténse atentos porque seguramente va a haber un video al respecto. Si les gusta el canal y quieren apoyar el canal, no se les olvide que se pueden suscribir al Patreon de How's Nice Day. Ya lo estoy como reconfigurando y haciendo unas modificaciones por allá. Pueden hacer una donación en PayPal que no afecte su economía. O también pueden echarle un ojito a los links afiliados de Amazon que tengo por acá. Y si no, se les atoja alguna de las cosas que les recomendar. No importa si ustedes compran algo, ayudan al canal. Si compran lo que sea en Amazon, pero entran por ahí, también están entrando al canal. Entonces, si les parece que mi gusto es terrible, horrible, no importa. Yo me voy, pero no sin antes desearles muy feliz año nuevo. Que empiecen los increíbles años 20 y que sea una década llena, llena, llena de patinaje. Nos vemos en el siguiente video. Mua!